En nuestras próximas charlas vamos a hacer un breve recorrido por las etapas de la historia egipcia, desde los tiempos remotos hasta el final de la civilización egipcia propiamente dicha y como se sabe es una historia larguísima que cuenta con miles y miles de años y para que nuestra charla sea más amena, para que no nos enredemos con tantos reinos, periodos, dinastías, monarcas, guerras y otros acontecimientos, vamos a irnos desde lo más antiguo hasta lo más reciente, etapa por etapa. En total, la historia de Antiguo Egipto cuenta con las siguientes etapas que aparecen precisamente en este esquema, en esta línea de tiempo. Egipto predinástico, Egipto también arcaico o protodinástico, a veces estos dos periodos unifican en uno solo, luego viene el Imperio o el Reino Antiguo, seguido por el primer periodo intermedio, luego el Imperio o el Reino Medio, luego viene el segundo periodo intermedio, luego el Reino Nuevo, luego, como podemos ver aquí, el tercer periodo intermedio, Reino Tardío, y finalmente la etapa helenística. En este caso, si vamos a abarcar hoy los mismos orígenes del Egipto, también tenemos que aclarar algo acerca de sus dinastías. En total, la historia egipcia cuenta con 30 dinastías, o incluso más, porque los últimos hallazgos arqueológicos nos hablan también de la llamada Dinastía Cero o Dinastía Cero. Es decir, ahora también se han revelado, y cada año se conocen más y más, los datos acerca de los reinos, de los reyes que gobernaban en el Valle del Nilo, incluso antes de que éste se había formado como un Estado único. Entonces, vamos a comenzar con la etapa pre-dinástica. Ante todo, sus marcos cronológicos. En realidad, toda la cronología egipcia es bastante incierta. Aquí es difícil hablar de las fechas exactas. Más que todo, en su etapa inicial. Por lo tanto, los marcos cronológicos aproximados del Egipto pre-dinástico son 4.000 años antes de Cristo, 3.100 años antes de Cristo. 4.000 años antes de Cristo es cuando en Egipto se acaba el Neolítico, es decir, la última fase de la Edad de Piedra. Comienza la Edad de Cobre y desde ahí vamos a partir. Para el año 4.000 antes de Cristo, en el Valle del Nilo, desde el Delta hasta la Primera Catarata, ya existían numerosas aldeas, numerosos poblados agrícolas, parecidos a aquel que vemos en esta imagen, donde la vida se regía de una manera muy y muy puntual, dependiendo de las crecidas del Nilo. El calendario egipcio, como se sabe, es uno de los más antiguos de la historia, contaba con tres estaciones y cada estación con tres meses. El año egipcio comenzaba en el mes de marzo. Esto era la así llamada temporada Shemu o la cosecha. Duraba hasta los finales del mes de junio, cuando el Nilo comenzaba a crecer, iniciando la temporada de Ajé, la crecida, que también duraba aproximadamente cuatro meses. Y la última temporada del año era Peret, Peret o la época de la siembra. Como podemos ver, el año comenzaba con cosecha, terminaba con la siembra y tenía una temporada intermedio, cuando en el campo no había relativamente nada que hacer. La misma aldea, en diferentes temporadas, en diferentes etapas de la crecida, tenía más o menos este aspecto. Como podemos ver, dos temporadas, la del comienzo del año Shemu y la del fin del año Peret, son temporadas activas. Y la segunda, Ajé, era relativamente ociosa para el campesino, pero lo digo relativamente, porque de la crecida del Nilo, todo dependía si ésta iba a ser alta, demasiado alta o, por el contrario, muy baja. Cabe señalar que durante la temporada de la crecida, el nivel de la subida del agua se medía según la siguiente escala. Codos de la muerte, es decir, la altura, que significaba realmente que el agua apenas ha crecido y no habrá buena cosecha. De ahí ese nombre tan siniestro, codos de la muerte. Codos de la abundancia, cuando el Nilo alcanzaba su crecimiento óptimo, es decir, ni demasiado bajo, ni demasiado alto. Y codos de saciedad, cuando el río crecía demasiado, inundando con sus aguas no solo los campos y las huertas, sino también amenazando a los graneros, a las casas y a los establos, cuando tocaba tomar la medida para desviar el exceso de agua. Como podemos ver, toda la vida en estos pueblitos a lo largo del Nilo se regía según este parámetro. Aunque, como podemos ver, no era una existencia fácil, exigía mucha disciplina, mucha colaboración entre los habitantes, no solo de toda la aldea, sino de todas las aldeas cercanas e incluso alejadas. Pero, ya podemos decir que en esta etapa en su historia, de la etapa predinástica, Egipto ya había alcanzado cierta prosperidad. Los numerosos vestigios arqueológicos de la etapa predinástica lo evidencias, tales como, por ejemplo, estas vasijas cerámicas en forma de los peces, el río y sus habitantes, sin duda alguna, jugaban una gran importancia en la vida de los egipcios, pues cuando no había suficiente cosecha, la pesca salvaba la situación. Una vasija de aquella etapa, destinada más que todo para almacenar granos hasta la próxima cosecha, muchos de estos recipientes de la época predinástica contenían en su interior algunos granos fosilizados. También una gran importancia jugaba la ganadería, tal como lo evidencian las estatuillas que representan el ganado, más que todo el ganado vacuno, como por ejemplo estos cuatro bueyes. Pero también parece que ya en aquella época las mujeres se embelesaban, como se sabe, las mujeres egipcias siempre han sido conocidas por aquel esmero con que trataban sus rostros, cómo se maquillaban, cómo se adornaban. Esto es una paleta cosmética en forma de hipopótamo, este habitante bastante abundante en aquel entonces, en las aguas del Nilo, lo que evidencia que incluso en aquella época tan remota las mujeres no se olvidaban de su aspecto. Esta paleta contenía restos de algunos artefactos cosméticos, más que todo pinturas y sombreados para ojos. Muy hermosa es esta bailarina también del periodo predinástico, que algunos lo consideran simplemente la imagen de una bailarina hermosa y sensual, otros ven en ella alguna divinidad relacionada con la cosecha, y terceros incluso la representación muy simbólica del útero femenino, el símbolo de la abundancia y de la fertilidad. Como podemos ver, los egipcios de la época predinástica ya eran grandes artistas, tal como lo evidencian aliasgos, como por ejemplo este. Este es un entierro de la época predinástica con un ajuar funerario bastante abundante y con el cuerpo en estado de momificación, pero todavía momificación natural. Cabe señalar que el clima cálido y extremadamente seco de Egipto contribuía a esta conservación parcial de los muertos, que en el futuro infundiría a los egipcios la idea de momificar a sus muertos para preservarlos para la eternidad. A lo largo del Valle del Nilo se han encontrado numerosos hallazgos como estos, unos sepulcros cuyos moradores, si podemos decirlo así, han sido enterrados con todo esmero y, como podemos ver, con relativa abundancia. Poco a poco, la vida en las orillas del Nilo se volvía cada vez más estable, más próspera, las cosechas más abundantes y, poco a poco, estos pueblitos a lo largo del río se convierten en las ciudades más o menos grandes y aquellos primeros focos en la vida urbana no tardan en transformarse en las primeras formaciones protoestatales o nomos, la palabra griega con la que posteriormente Heródoto, el padre de la historia, nombraba, por un lado, las provincias de Egipto y, por el otro, aquellas formaciones antiquísimas que existían en el Valle del Nilo desde la época pre-dinástica. Como podemos ver en este mapa, eran muy numerosos. No podemos decir con certeza cuántas formaciones protoestatales o nomos habían existido en el Valle del Nilo en aquella época tan remota. Algunos autores dicen que eran más de 40, aproximadamente unos 20 en el Bajo Egipto, es decir, en la parte norte del país y otros 20 en el Alto Egipto. Pero poco a poco, algunos nomos, los más fuertes, iban absorbiendo a otros, los más débiles y poco a poco, hacia el año 3100 a.C., todo el Valle del Nilo quedó dividido entre dos estados relativamente grandes y, para su época, bastante prósperos, Alto Egipto y Bajo Egipto. Precisamente, los soberanos de estos dos reinos, de los cuales se han preservado algunos datos, son llamados faraones de la Dinastía Cero, o mejor dicho, de las Dinastías Cero, que gobernaban paralelamente al norte y al sur del Egipto. La parte sur del país tenía como capital la ciudad de Nejen o conocida mejor con el nombre más tardío griego Heracómpolis. También, como podemos ver en este mapa, existían otros focos de la vida urbana, tales como Tinis, Abidos, Nakada, Enagada, entre otros. Todos estos, como podemos ver, eran la parte sur del país. La Divinidad Suprema ahí era un dios en forma de halcón, conocido como Horus. Cabe señalar que prácticamente todos los gobernantes de aquella época en esta parte de Egipto añadían a su nombre el prefijo Or para mostrar su relación con esta divinidad. Y su corona en forma, como podemos ver, bastante curiosa, era de color blanco. Era la corona blanca o jet jet que, según se cree, representaba la blancura de las flores de loto, la planta acuática más común en aquella parte del país. Se preservaron los nombres de algunos reyes de aquella época, los reyes de Heracómpolis, como, por ejemplo, Doble Horus o Horus Ni, Horus Escorpión. Esta es precisamente la imagen de este rey que, como podemos ver, tiene a su lado la imagen de un escorpión. Parece que, junto con el dios Horus, otra divinidad muy importante de esta región era la diosa Selkir o Selkis en forma de escorpión. Y cabe señalar que la verdadera historia del rey escorpión, que se hizo tan famosa gracias a una película que, en realidad, no tiene nada que ver con la verdad histórica, donde usted podría haber visto a los egipcios de la época predinástica montados a caballo y más que todo quemando pólvora, pero sí el verdadero rey escorpión o Horus escorpión. En realidad, se conocen dos reyes con este nombre, Horus escorpión 1 y Horus escorpión 2. Estos son reyes de la parte sur de Egipto de la época predinástica. Los nombres de algunos de ellos se pudo descifrar porque ya en aquel entonces aparecen los primeros indicios de la escritura jeroglífica. Entonces, como podemos ver, esta era la parte sur de Egipto. En el norte, en el delta del Nilo, junto a su desembocadura en el mar Mediterráneo y en los territorios adyacentes, florecía otro reino con la capital en la ciudad de Per-Wadjet, literalmente la casa de Wadjet y también esta misma ciudad y aquí figura con su nombre griego Buto o Buciris. Se supone que aquí la unificación no era tan notoria como, por ejemplo, en el sur. Algunos investigadores actuales incluso suponen que la supremacía de los reyes de Per-Wadjet sobre los demás gobernantes de esta zona era más bien nominal, pero parece que este reino también tenía su territorio bastante unificado y aquí vemos las ruinas de la antigua Per-Wadjet, mejor conocida como Buto. Tal como en el sur, la divinidad suprema era el halcón, aquí en el norte lo era la cobra real o Wadjet, un animal bastante común en las marismas del Nilo. Por eso la corona de los reyes del bajo Egipto se llamaba Desheret, roja, algunos investigadores consideran por el color de las flores del papiro, otro por los desiertos de tierra roja que rodeaban el deito y como podemos ver en su parte delantera había una imagen simbólica de Wadjet, la cobra real, el animal protector de los reyes de bajo Egipto. Nosotros también conocemos algunos nombres de aquellos reyes y tal como por ejemplo en el sur prácticamente todos los reyes llevaban el prefijo del nombre de Horus su diosa ancestral aquí los reyes se llamaban Vajinar o por ejemplo Vajitiesz todos como podemos ver relacionados con el nombre de la diosa cobra las relaciones entre estos reinos no eran muy amistosos digamos esto las guerras eran bastante frecuentes porque como se sabe cuando hay dos imperios que se rivalizan tarde o temprano todo terminará con una guerra aquí vemos el arma habitual de la época un cuchillo o un puñal largo o una espada corta de obsidiana recordamos que estamos todavía en la época cuando el metal es todavía un lujo pero a pesar de que aún no se conocía el uso de hierro cuando las armas solían ser de piedra o de bronce de todos modos las guerras podían ser muy sangrientas los detalles de aquella guerra entre bajo y alto egipto no se conocen recordamos que en aquel entonces casi no tenemos archivos completos salvo unos algunos fragmentos que más que todo contienen inscripciones con los nombres de los reyes pero la ciencia histórica los archivos históricos aparecerán como tales aparecerán mucho más tarde solo sabemos con certeza que hacia el año 3100 antes de cristo el rey de heracleópolis es decir del sur de egipto llamado narmer literalmente el pez furioso o según otra versión su nombre era jor narmer lo que no es nada de extrañar como podemos ver todos los reyes del sur llevaban este prefijo o en algunos textos él aparece como menes logró derrotar a su rival al rey debajo egipto y aquí en esta recreación lo vemos a punto de partir la cabeza de su rival con su mazo posteriormente esta escena quedó inmortalizada en la así llamada paleta de narmer esta placa conmemorativa que puede ser considerado un documento importantísimo en la historia de egipto prácticamente marca el nacimiento del país unido aquí podemos ver a narmer reconocido reconocible por su corona del bajo del alto egipto la corona alta en forma de botella sosteniendo por el cabello a su enemigo derrotado al rey del bajo egipto y a punto de asestarle un golpe mortal podemos ver aquí otros detalles curiosos como por ejemplo oros en forma de halcón sentado sobre las flores de papiro muchos consideran que como papiro significaba era el símbolo del bajo egipto oros el dios del sur se siente sobre aquellas plantas como símbolo de la conquista del país enemigo y sostiene en sus garras la cabeza cortada del enemigo parece que también se trata del rey de bajo egipto abajo también vemos la escena donde unos enemigos del faraón están huyendo en fin como podemos ver narmer es el ganador y aquí vemos la otra cara de esta misma paleta donde unos hombres sostienen por los cuellos unos animales extraños por su forma parecen felinos aunque con los cuellos largos propios más bien a las jirafas y lo más seguro estos dos animales simbolizan el alto y el bajo egipto ahora el país quedó unificado y lo curioso que en la parte superior de esta misma placa vemos que al mismo personaje narmer acompañado por sus sirvientes como podemos ver la figura del faraón aparece de tamaño gigante los demás personajes apenas le llegan a la rodilla y aquí en esta escena ella está llevando la corona de deshred es decir la corona que por su forma debe ser la corona de bajo egipto y también muy simbólica es la imagen de toda una pila de cadáveres enemigos la derrota del bajo egipto ha sido total y fue así como se sobreponen las dos coronas ahora la corona se vuelve doble la corona blanca y roja que simboliza la unidad del alto y bajo egipto todos los reyes a partir de narmer llevarán esta corona y posteriormente como veremos el halcón y la serpiente dejaron de ser enemigos ahora en la diadema real el sagrado ureos tal como podemos verlo en esa famosa máscara funeraria de tutankamón de la época mucho más tardía el halcón y la serpiente aparecen juntos unidos por siempre ahora ya no protege cada uno a su región sino ambos se convirtieron en las divinidades protectores de Egipto unido y de sus gobernantes en particular qué más podemos decir acerca de aquel jor narmer o menes a veces llamado el primer faraón de la primera dinastía no sabemos con certeza si narmer realmente fue el primero quien llevó el título de faraón literalmente es la transcripción hebrea de las dos palabras egipcias pero pero significa la gran casa o la gran mansión es decir el egipto unido y el rey es el que lo administra al parecer narmer el fundador de la primera dinastía fue aquel quien llevó esta doble corona y también aquel título de faraón narmer traslada la capital de su natal eracómpolis un poco más al norte a timis aquí precisamente vemos las ruinas de esta primera capital de Egipto unido también sabemos que él era un hombre al parecer de una contextura fuerte tal como aparece en las imágenes aunque tal vez estos son simplemente símbolos y sus retratos son más bien diría yo más bien diría yo muy condicionales no sabemos con certeza qué aspecto tenía narmer cómo eran su temperamento su carácter y cuántos años qué edad tenía en el momento en que se puso su doble corona de también se preservó algunos preservaron algunos detalles curiosos como por ejemplo este mazo decorativo aquí aparecen algunas escenas que seguramente conmemoran algún aniversario tal vez su victoria sobre el bajo egipto y la unificación del país sabemos que tenía una esposa llamada neid jote literalmente neid está satisfecha aquí tenemos el retrato de la primera reina en la historia de egipto curioso que aquí aparece el nombre de la diosa neid era una divinidad femenina muy poderosa una diosa guerrera cazadora que con frecuencia se representaba con arco flecha y casi siempre lleva en sus imágenes la corona del bajo egipto evidencia clara que era una diosa del origen septentrional algunos autores también la llaman la de libia parece que inicialmente este su culto había nacido en libia y de ahí pasó a egipto pero al parecer todo todo indica que el origen de esta reina la primera mujer conocida en la historia de egipto era del norte será que narmer tras haber derrotado a su enemigo del reino de cobra del reino de wajet había tomado por esposa a su hija hermana sobrina alguna otra familiar aquí se puede imaginar toda una historia de amor o tal vez del odio no sabemos que podría sentir esta reina al casarse con el enemigo y posiblemente asesino de su padre o de su hermano pero lo cierto es que aquella boda aquel matrimonio debió fortalecer los aún más los vínculos entre alto y bajo egipto y el fruto de esta unión el príncipe jor ajá literalmente horos el luchador aquí podemos ver un cartucho la inscripción oficial con su nombre jor ajá quien sería el segundo faraón de la primera dinastía ya podemos ver él ya era el amo y señor de las dos tierras por derecho de sangre hijo del alto y bajo egipto sin duda alguna su nacimiento debió ser muy y muy importante no sólo para sus regios padres sino también para todo el país también se encontró la tumba de Nármol no sabemos exactamente cuántos años reinó algunos autores como por ejemplo Manitón le atribuye más de 60 años del reinado lo que tal vez puede ser una exageración pero sí existe la tumba de Nármol aunque vacía saqueada en el lugar de el Coab cerca de la ciudad egipcia de Abidos cabe señalar que Abidos sería como la necrópolis de reyes y reinos egipcios durante aquella primera etapa de historia de Egipto popularmente conocida como periodo protodinástico o el periodo también conocido como chinita por el nombre de tinis la primera capital de Egipto único sabemos conocemos los nombres de algunos reyes y reinas de aquella dinastía dinastía uno posteriormente dinastía dos gracias a la así llamada piedra de palermo llamado así porque actualmente se preserva en el museo arqueológico de la ciudad de palermo en italia curioso que esta piedra contiene las listas dinásticas de prácticamente todos los reyes y reinas a partir de narmer es decir de la primera dinastía hasta los finales de la quinta de tal momento podemos decir que la historia de egipto único comienza con narmer y la primera dinastía en fin no hay mucha cosa que hablar ni sobre la primera dinastía ni sobre su sucesora la segunda estas dos dinastías se conocen como las de periodo protodinástico o periodo chinita mientras la capital permaneció en timis posteriormente ya los faraones de la siguiente dinastía la tercera construirían una nueva capital mucho más al norte llamada menfis y precisamente con menfis esta segunda capital de egipto unido comenzará el imperio antiguo una nueva etapa también conocida como la etapa menfita por el nombre de menfis chau